ante todo este panorama ante todo este escenario porque el mercado reaccionó ayer como reaccionó para un lado y para el otro será como lo dije una mirada de corto una mirada de largo bueno lo vamos a consultar con alguien que esto lo tiene muchísimo más claro que yo y que lo además lo explica con palabras muy pero muy sencillas claudio sucio vicky está con nosotros claudio hugo grimaldi buen día un abrazo qué tal hubo que lindo saludarte bueno lo mismo para mí bueno con esta duda no una mirada de largo plazo que por ahí este jugó este a favor de los bonos y una mirada del día a día que ayer hizo subir el el blue 24 pesos es por ahí o estoy un poco errado no está perfecto el planteo tenés dos tiempos un trade electoral donde te da la sensación de que la mayoría de los candidatos está de acuerdo en las cosas básicas las cosas básicas es la propiedad privada las cosas básicas es tratar de dejar que el sector privado labure no ya no discutís venezuela ya no discutís tomar un campo y que pase cualquier cosa me parece que desde ese punto de vista empezaste a discutir velocidades y forma de implementarlo y eso sí es lo que ves en el corto plazo depende las pero las velocidades que uno tiene o la incertidumbre que uno tiene pero me parece que discutís eso formas más que fondo de hacer las cosas y eso creo que lo va a decidir la sociedad el ejemplo que estoy poniendo y repitiendo perdón por hacerlo es que no encontré otro ejemplo es que vos estás decidiendo de me parece que se pusieron de acuerdo en que hay que ir a mar del plata ya sabés que hay que bajar el déficit fiscal es lo que escuchas en todos los candidatos sabés que tenés que ser responsable tener todo eso lo saben todos uno te ofrece ir a mar del plata 100 a 200 kilómetros por hora llevándose todo puesto rápido el otro a 150 140 escuchando algunos matices otro frenando en todos los pueblos tomando adeptos para ganar mucho consenso el otro con una con una incertidumbre interna si lo van a traicionar si se van a traicionar cielo a traicionar etcétera con antecedentes mala la realidad el presente no que porque lo van a hacer si no lo hicieron en el presente bueno todas esas dudas sabes que vas para ir no sabes a qué velocidad y la incertidumbre que te genera saber que eso lo va a decidir la gente como que yo diga le diga a la gente que trabaja con vos ahora y van y van mira hubo y yo vamos a mar de plata hubo en su auto hubo va a ir a 70 kilómetros por hora y yo voy a ir a 150 kilómetros por hora vos decidís con quién te subís y una vez que decidiste con quién te subí no te quejes si vas a apurar que no te va a decir algo si a mí me va a decir no me va a decir que anda más despacio bueno yo te avisé entonces me parece que esa decisión es la que nos tiene a todos diciendo bueno parece que vamos para este lado parece que vamos para el otro entonces será lo que vos decís no la incertidumbre de corto y un poquito menos de incertidumbre de largo es decir es decir vos compras dólares para cubrirte durante el viaje pero sabes que mar del plata te están esperando los bonos por ejemplo el punto es hay bonos y acciones fue un desarbitraje muy grande en el último tiempo que es ese fue el las acciones venían subiendo y los bonos quedaron a ver si hay algo que tenemos claro si hay algo que tenemos claro entre todas las incertidumbres es que el estado está fundido el estado está claramente fundido el privado no mínimo de cheques rechazados máximo de ahorro privado de argentinos en dólares fuera de la argentina y dentro de la argentina mal distribuido si querés a nivel mercados el el vos tenías un estado fundido y privados que más o menos venían zafando por economía informal por lo que fue ahora la experiencia empieza a decir que es un desarbitraje que no puede durar mucho tiempo ejemplo suponete que a tu programa perdón pongo este ejemplo suena desagradable pero para para incluirte para poner este programa suponete que vos haces un esfuerzo comercial compras un espacio conseguís 10 20 públicos las publicidades que conseguís y le pagas a una estructura un productor a un periodista no es a un columnista etcétera si suponete que yo cobro el sueldo todos los meses pero vos te estás yendo mal no estás vendiendo publicidad y estás poniendo plata de tu bolsillo estás perdiendo plata porque no logras cubrir los gastos yo puedo decir che que vivo soy yo porque yo voy cobro mi salario pero a mi jefe le va mal cuánto tiempo puede durar ese desarbitraje en qué momento vas a decir bueno muchachos no me está yendo bien cierro o hago otra cosa entonces pensar que siempre al privado le va a ir bien con un estado fundido también hay un tema de si bueno para en algún momento te van a subir un impuesto te van a bajar subsidios te va a salir más cara la la tarifa te van a porque no puede vivir en desequilibrio constante y esa eso es lo que empezó a pasar estos días diciendo bueno mira las acciones que siguen están bien diciendo van a tener que ordenar la macro y no puede ser que una deuda argentina ordenando un poquito la macro un cheque argentino de 100 este a 30 o sea que la que la deuda argentina hasta el 30 por ciento de paridad si ordenadas un poquito un poquito un poquito que es ordenar bajar subsidios bajar el déficit bajar el déficit fiscal bajando subsidios lo que están haciendo licuando el salario público licuando jubilaciones donde el privado tiene peor calidad de vida porque a vos no te alcanza el jubilado le alcanza para menos al empleado público le alcanza para menos a vos hubo te alcanza para menos gastas menos y el sector privado empieza a curar sus cuentas te baja subsidio a las tarifas vas a pagar más de tarifas menos calidad de vida vas a tener pagar entonces nada a la larga todo correlación a una media y por eso me parece que ahora tenés un una disparidad entre el comportamiento de los bonos y de las acciones está bien para seguir con tu ejemplo de mar del plata el tema es que vas a llegar a mar del plata con alguno de esos este con algunos de los que manejan el auto esto será a partir del 10 de diciembre te vas a subir creo que queda también como incertidumbre cómo va a actuar el resto de los que están arriba de los autos porque si finalmente después llegas a mar del plata y en la playa de estacionamiento lo que hace es tirarle el auto encima a tu rival ahí la verdad que la vamos la vamos a pasar feo hacia el futuro no tal cual y eso lo vamos a decidir la sociedad en qué tipo de sociedad queremos vivir el tipo el caso ejemplo fue lo de jujui el fin vos querés si la sociedad quiere vivir en una que son la decisión no es nuestra hubo ni de nuestros oyentes ni nada la sociedad la mayoría va a decidir si soporta que el fin justifica los medios suponete que yo hago una protesta y tengo razón en lo que estoy protestando y eso me habilita a romper todo me habilita a romper una municipalidad me habilita a cortar las calles me habilita a romper autos me habilita a incendiar todo si yo si es el grado de tolerancia es fuerte a eso y bueno me plantearía yo con mis hijos y sobro no sobro en esta sociedad yo no estoy dispuesto a vivir en una sociedad así pero eso lo va a decidir la gente si te gusta vivir de esa forma que el fin justifique los medios o que bueno roba pero sabes que algo nos deja y nos reparte algo sabe que bueno eso me parece por eso es mucho más profundo lo que está en juego no que es nada soy reiterativo si el fin si si es lógico que el fin justifique los medios o no 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 soy reiterativo creo que eso es el fondo de la cuestión porque lo de la velocidad está muy bien pero hasta el día de diciembre digo a partir del día de diciembre cuando te pones o cuando te sentás en el sillón el nuevo presidente va a empezar a tener todas estas dificultades así que a partir de ahí vas a necesitar a alguien que a su vez tenga el suficiente temple como para manejar todas estas todos estos problemas hacia adelante pero bueno el tema es que perdón eso también está en el precio no de los bonos no tal cual vos lo que estás predicando es esa incertidumbre hacia dónde hacia dónde finalmente vas a ir y a qué velocidad vas a ir que agrego si querés tu punto de decir si el resto de la sociedad va a aceptar y de esa velocidad yo creo que hoy el punto es a diferencia del 2015 u otros momentos es que ya sabes que no te puedes quedar acá porque tu calidad de vida todos los días estás un poco peor o no tenés miedo que no sé que le afanen a tus hijos no tenés miedo que tus hijos se vayan no tenés miedo de que o que vos le digas ché sabe que si querés un futuro mejor no sé si es acá entonces cuando empezás por eso digo que yo sé y yo sé que mi especialidad y estoy hablando además porque mi especialidad y yo debería hablar sólo de finanzas y nada más que de finanzas pero me parece un tema tan secundario en lo que vos decías recién que finalmente eso se refleja en un precio lo que me preocupa es porque tenemos estos precios porque el metro cuadrado vale lo que vale y quizás no pueda vender porque una empresa en argentina vale lo que vale y a pesar de que valen lo que valen muchos grupos se van entonces el problema es mucho más que financiero y económico sabes que también me parece que hay que medir por las dificultades que va a tener el que llegue el tiempo de recuperación y que es una recuperación porque cuando salís del fondo del mar y das dos patadas para irte para arriba por ahí te sentís mejor porque estás más cerca pero te falta una bocha así que cuánto tiempo este va va a tardarse este en volver de mar del plata buenos aires sí pero no te queda otra o sea no hacerlo es peor o sea no dar esas dos primeras patadas es peor o sea tampoco tampoco es bueno como es tan difícil no lo hago obvio que es difícil pero apartimos de un piso muy abajo también me parece que en el fondo no es que estamos hoy voy a perder derechos porque tenía no hay que y qué derechos tenía hasta ahora vivir como que la verdad yo voy a comprar la verdad y yo no digo vos yo que estamos sobre informados o o la gente que está escuchando el programa ahora está sobre informada no nosotros vamos a hablar con la gente que ahora está arriba de un tren y tardó dos horas en llegar y ni siquiera tiene el privilegio de escuchar la radio entonces vos le preguntás che no pero viste que gracias a mí tenés los remedios un descuento en los remedios buenísimos y este tipo te voy a decir gracias a vos me estoy enfermando el doble porque no me terminaste una sola cloaca y me aparecen enfermedades que antes no existían simplemente porque vos no te dedicaste a hacer la cloaca de qué me sirve el remedio si si me estás creando la enfermedad y vos me decís pero che de qué te quejas si te estoy regalando te estoy financiando el previaje y vos decís sí buenísimo pero el tren se me rompió en el medio mis parientes se murieron por un accidente en la ruta porque no nunca la cuidaste nunca me parece que hay un momento donde va no sé quizás yo estoy yo desubicado pero me parece que eso debería estar y ya está porque no es que lo que estoy diciendo no pasa y la gente no lo siente o lo sentimos nosotros solos al revés nosotros no lo sentimos tanto el que lo siente es el el que realmente perdió todos los derechos entonces no es que arrancar de un paraíso y te estoy diciendo no no esto va a ser muy difícil porque hay que hacer un ajuste enorme y qué estoy haciendo ahora en serio que me meto en estos temas no porque está toda la vida y toda esa vida están los precios vos que sos un estudioso del mercado este el mercado es la vida y entonces ahí está todo metido este si sube si baja si se acomoda si buscas otra opción lo que fuere así se vive todos los días en más en menos y eso todo eso están los precios este en esas incertidumbres de la vida que que veníamos planteando recién así que mira empezamos con las finanzas y terminamos en la filosofía y bueno debe ser debe ser que están tan baratos los precios que te dan ganas hablar de otra cosa si no 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 seguramente te agradezco muchísimo la charla las reflexiones claudio un abrazo enorme hasta muy pronto claudio suyo yo vi que hablamos de precios y yo lo llevé por estos caminos este pero este es así es así este la gente es la que finalmente arma los mercados y en ese en esas velocidades de las que veníamos hablando se arman los precios ahora hay quienes no lo entienden creen que es una tontería este bueno bien bienvenido sea pero queríamos hacer este análisis sobre todo porque estamos viviendo en un momento crítico crítico de la argentina que se refleja en cada una de estas cosas más allá del día a día